Luby Zuniga Urtecho, propietaria de Dulcería La Granadina del Mercado, Roberto Huembes, enseña los productos que tiene de venta en su local y también menciona al precio que los ofrece. Nosotros les ofrecemos, ¿verdad?, siempre para Semana Santa y en todo tiempo, no solo en Semana Santa, en todo tiempo, les ofrecemos los almíbares combinados, manguito en miel, jocote, papaya, coco en miel, toronja, joyolitos en miel y caco y asuntos varios, atolillo, motajatol, manjar con piña. Les ofrecemos a 20 Córdoba, la cantidad, ¿verdad?, los poquitos, se les vende de 20 a más. La libra le cuesta 200 hasta 180 Córdoba la libra, la media libra le cuesta 90, pero como sabemos y entendemos la situación que estamos viviendo, ¿verdad?, sabemos comprender también a nuestros clientes que si dicen, véndame 20 pesos, le vendemos los 20, véndame dos manguitos, se los vendemos los dos manguitos, no dejamos ir al cliente sin las ganas de irse y de comerse su dulce, ¿verdad? Y como siempre, ¿verdad?, que estas son nuestras raíces y costumbres. Doña Luby viaja a diario desde la Gran Sultana a Managua, dio a conocer a la población su horario de atención rutinario y el que tendrá en la Semana Mayor y, por supuesto, mencionó la dirección de su puesto de venta. Y atendemos desde la mañana hasta las 5 de la tarde, de lunes a sábado, el día domingo de la mañana, de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, porque cierran a las 3 el mercado. Nos vamos a sentar jueves y viernes porque está cerrado el mercado, pero ya sábado y domingo ya comenzamos ya de paso, pues, de recorrido. Y quedamos vendiendo siempre las frutas que hay, porque usted sabe que cada fruta tiene su temporada. La dulcería de la granadina queda en el Roberto Güembe, en el sector H, contigo a los vigorones, contigo a las tortillas, en el sector H, 61 y 62. Para Noticias 12, Helmut Canale.